Este día estaré compartiendo con ustedes una receta súper fácil de preparar carne deshilada o deshebrada con huevo así que vamos a ver los ingredientes una libra de carne de res para deshilar un ajo entero media cebolla sal 6 a 7 huevos aceite de oliva un cuarto de cebolla picada dos tomates picados un chile verde cortado en julianas consomé de res al gusto para empezar a preparar la carne lo primero que vamos a hacer es que en una olla con agua caliente vamos a agregar la carne con mucho cuidado de no quemarnos vamos a agregar el ajo la cebolla y sal al gusto ahora vamos a dejar que se cocine hasta que la carne esté blandita después de aproximadamente unos 15 o 20 minutos ya que la carne esté completamente cocida y esté blandita la vamos a retirar del fuego vamos a dejar que se enfríe por unos minutos antes de empezar a deshilarla para que no nos vayamos a quemar ya que la carne está cocida miren así de fácil es como tiene que ser para deshilarla y ahora vamos a mezclar los huevos ahora en una sartén precalentada a fuego medio bajo vamos a agregar el aceite de oliva y vamos a sofreír la cebolla el tomate y el chile verde ya que hemos dejado que los vegetales se sofríen por unos minutos vamos a agregar la carne y vamos a mezclar todo muy bien y ahora vamos a sazonar con consomé de vez al gusto recuerden que el sazón cada quien se lo ponen así que es necesario que lo prueben para ver si necesita un poquito más o si así está bien y ahora vamos a dejar la carne junto con los vegetales sofriendo por unos minutos en mi casa les gusta que la carne quede bien doradita así que lo voy a dejar por aproximadamente unos 5 minutos hasta que la carne haya agarrado así un color doradito teniendo mucho cuidado que la carne no se vaya a quemar ahora vamos a agregar los huevos previamente batidos y vamos a asegurarnos de revolver todo muy bien para que toda la carne quede revuelta con el huevo y no nos vaya a quedar carne sin huevo ya que el huevo esté completamente cocido estamos listos para servirlo espero hayan disfrutado de la receta que compartí con ustedes el día de hoy no olviden de suscribirse y será hasta la próxima no olviden de suscribirse al canal